Te damos la bienvenida al canal de DJ Eric. Manejaremos la música progresiva. Hoy tendremos música tecno. Recordaremos la música industrial. Al final del evento tendremos High Energy y New Beat. No podría faltar la música del rock. Y por si fuera poco, el movimiento de Molotov y Control Machete, chavos. Chichinga, chichinga, chinga tu madre. Bueno jóvenes, damos la voz de salida del ambiente marca 7 y vamos a llegar al máximo nivel. Y además, la temperatura marca 37 y vamos a llegar también al máximo nivel. Iniciamos jóvenes, el evento de ustedes. Tenemos de música, aprovechenla. 40 minutos de música. Esto es Presencia Siglo XXI. Esto es para Álvaro Obregón. Esto es Winners. Al centro de la pista, la iluminación Siglo XXI. Iniciamos con un lanzamiento Winners para Álvaro Obregón. Vamos a ver quién está de mayor ambiente, como siempre, hombres o mujeres. ¡Winners! ¡Winners! Estamos grabando el evento de esta noche. A ver primero, un grito de todos los hombres. Un lanzamiento Winners de esta noche. ¡Winners! 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 Hoy se rompió el récord de entrada nuevamente en Álvaro Obregón, chavos. Activa tus sentidos. Ritmo. 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 el flujo de electrones Intégrate a la magia siglo XXI TX TX ¿No se escucha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!